Bienvenidos a Catatú, volvemos otra vez a nuestras catas, volvemos a una zona maravillosa como es Bullas. Sabéis que Bullas en Murcia, y con Ghetto Bullas, esta zona está en el Valle de la Ceniche, uno de esos lugares mágicos porque tiene un microclima donde hay un montón de flora como la violeta, el romero, mucho monte abajo. Entonces son zonas muy especiales. Ya hemos catado otros vinos en esta bodega, en directo con ellos, además muy interesante, bodegas Balcona, llevado por mujeres, Pepa Fernández, que está haciendo un trabajo excepcional. Su vino Maval Joven es una oda al Monastrel Joven, y queríamos probar Partal. Es un vino autor de Monastrel de Bullas, que nada tiene que ver... ¿Se parece a Jumilla? Sí, se parece, pero no tiene que ver. Es que son cosas muy diferentes. Ecológico, vegano, porque allí el clima es tan benévolo, hay tanto aire que las enfermedades no son tan potentes, no afectan tanto al viñedo. Luego tiene un cuidado excepcional en las viñas, lo que te produce que sean vinos de autor. Por eso creo que se llama Partal de Autor. Permitidme que lo mire, pero es... No, no lo tienen como autor, pues yo pensaba que sí, en el Valle de la Ceniche. Maravilla. Creo que el precio anda sobre los 16 euros. Bien interesante. Vamos a ver en color. Monastrel, intenso, potente. Nariz. ¿Ves lo que os he dicho? Tiene ese toque violeta, tiene ese monte bajo, aunque tiene una fruta roja, muy ligera, se notan aromas que no son habituales. Y en la nariz se marca mucho más ese monte bajo, ese romero. Un vino que no es muy habitual de encontrar, por lo agradable de su nariz. Vamos a ver en boca. Muy especiado. Muy ancho. No es tan largo, pero es muy ancho, muy agradable. Un vino de verdad. Para disfrutar, para tomarlo tranquilo. Un vino de autor, para pensar cuando tomamos este vino. Este vino nos marca un montón de caracteres. ¿Qué queréis comer con él? Yo lo tengo claro. Me gustaría tomar, fíjate, una entraña. Una entraña con chimichurri argentina. Perfecto. No sé si conocéis también la milanesa, que es muy típico, lo hace uno de los grandes, la mejor milanesa que he probado en mi vida, creo que lo hace un restaurante que se llama Casa Jaguar. Si vais a Madrid, probarlo. Y si vais a Huelva, tenéis que venir al rompido, a los ultramarinos. Y si vais a Catatú, tenéis que probar los vinos de Bullas. Porque este y muchos más los encontraréis. Más de 5.000 vinos en Catatú, del productor a vuestra casa. Así que nos vemos pronto y a disfrutar de los vinos tintos de calidad.